El Parque Metropolitano de León será la sede de la quinta fecha del Nacional de Motocross. Será el 13 y 14 de junio, cuando los mejores exponentes de la disciplina de ciudades como Culiacán, Mazatlán, Tepic, Chihuahua, León y algunos países como Perú, Costa Rica y Estados Unidos compitan junto a más de 300 pilotos. La pista, que en 2014 fue sede del Campeonato Mundial de Motocross, será la que ponga a prueba a los pilotos en esta primera visita del Nacional a León. Exactamente, pues gracias a Dios el Parque Metropolitano y la empresa Rallymex nos dio la oportunidad de que el evento se hiciera en esta pista previo al Mundial. Si te fijas, la mayoría de los MX1, los mejores ranqueados hasta el décimo, son los que corren en el Mundial, previo a la fecha del Mundial. El día sábado la actividad comenzará con los entrenamientos y de 15 a 19 horas se realizarán carreras Para el domingo a partir de las 10 de la mañana se efectuarán carreras, a las 11.30 la inauguración y posteriormente las finales. Hasta el momento los líderes en cada categoría son, en la femenil, Berenice Vázquez de Sonora, en MX Open Martín García de Colima, Justiniano Romero de Perú en la MX1, José Ceja de Baja California en la MX2, de Zacatecas Javier Barrios en la MX2B, Daniel Arias de Durango en la N3, Omar Díaz de Jalisco en la N2 y Carlos Guerrero de Chihuahua en los 85 centímetros cúbicos MX. El Nacional cerrará su actividad del 4 y 5 de julio en Querétaro.